Hubo una manifestación de productores y proveedores mineros del departamento de Malargue hacia la legislatura. Este grupo importante de personas que dice Malargue tiene turismo y lo puede llevar adelante, lo puede explotar y podemos vivir de esto. Malargue tiene petróleo, podemos vivir de esto, es muchísima la gente que trabaja en esta importante actividad. Y también Mendoza recibe parte de todo lo que tiene Malargue. Y ahora van por la minería, algo que en algún momento ya dijo el gobernador de esta provincia. Mientras él siga en gestión, este tema no se va a tratar. Pero hoy una manifestación muy importante frente a la legislatura de distintos grupos reclamando al gobierno de la provincia la apertura al diálogo para volver a tratar este tema. Claro, estaban los sindicatos y tenemos que decir que a OMA, a la UOCRA, a Camioneros y las 62 organizaciones se manifestaron. Quieren que se discutan los proyectos que buscan flexibilizar la 7722 o que se habilite la actividad de minería metalífera. Escuchamos al intendente Ojeda del intendente de Malargue y a Miguel Ponce de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina hablando con Noticiero 7. Lo que nosotros pedimos es esto, es decir, que ese proyecto en definitiva puede ser tratado, puede ser debatido, discutido. No estamos diciendo que se apruebe o no se apruebe, estamos diciendo que se debata. Estamos en democracia y creo que esto es lo más importante en definitiva. Y hoy esta Cámara, la Cámara de la Legislatura, nos tiene que demostrar que se puede discutir, que se puede debatir, que nos pueden invitar. Porque nadie puede tomar una definición también si no conoce la realidad de un departamento. Y cuando hablamos de minería para Malargue lo primero debería ser convocar a toda la legislatura para que se convoque a Malargue, que conozcan la problemática de Malargue y que conozcan sus casi 42.000 kilómetros cuadrados y puedan entender los distintos legisladores de qué estamos hablando, de minería para Malargue. Minería para Malargue, que es un proyecto donde no se modifica la 7722, donde se exceptúa los alcances, por supuesto, en el departamento de Malargue y donde se genera una zonificación hacia dentro del departamento, donde hay áreas donde se pueda hacer exploración y explotación minera. Esto es lo que nosotros venimos a pedir, respetando las autonomías municipales y sobre todo la vocación territorial y la vocación social. Porque esto es lo que hay que poner de manifiesto. Malargue hoy es un departamento minero con una cultura y una idiosincrasia minera. Nació minero en definitiva y hace más de 15 años que se nos están poniendo palos en la rueda para poder hacer un desarrollo real de nuestra matriz productiva, que es energética, petrolera y minera en definitiva. Hoy se va a presentar un petitorio aquí en la Cámara para que sea tratada en las leyes lo que nosotros proponemos la minería en Malargue, que creemos que es la que más pronto se puede dar, pero hace falta discutirlo también. Hoy tenemos la negativa de los no mineros, algo de los ambientalistas, pero nosotros pedimos que no se hagan las cosas por capricho, sino hacerlas por ley, sacarlas consensuadas. Y bueno, creemos que se puede y esperamos que el gobernador nos escuche. En Malargue está pasando un mal momento en sus poblaciones, y mucho desempleo, pocas posibilidades de trabajo, quizás a veces acá uno en la ciudad, acá en la provincia lo ve de otra forma, porque hay formas de hacer changas, rebujes, pero allá está muy complicada la situación, en la parte nuestra de obra y de todo, de todo. Entendemos, hoy estamos acompañados por otros sindicatos, como es la Ahoma de la Minería, Camioneros, Petroleros Privados, Asinra, y otros sindicatos más que también entienden que la minería sería la oportunidad para Mendoza de salir adelante en la fase económica para la provincia, pero también para los obreros, que en su mayoría hoy el asalariado está bajo el nivel de pobreza. Y ya está, ¿no?